La palabra sostenibilidad se basaba fundamentalmente en elementos medioambientales. Pero lo cierto, o todo el mundo lo identificaba con ello, pero lo cierto es que el concepto es muchísimo más transversal y en gran medida es sinónimo de largo plazo, de largo plazismo. Que, por otro lado, es el atributo más característico de la empresa familiar, en mi opinión, que podría definirse en su vocación de seguir siéndolo. Es decir, una empresa familiar puede ser de cuarta generación y, si no tiene la vocación de seguir siéndolo, en mi opinión, deja de serlo. Por otro lado, una empresa familiar puede ser un bar de dos socios y, si tienen aspiración de crecer y aspiración de convertirse en un... de trascender generacionalmente, calificarían tanto como ACCIONA o cualquiera de las compañías familiares aquí representadas hoy. Por lo tanto, la intención de trascender generacionalmente es la condición sine qua non para ser empresa familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.